Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre cómo dibujar tangentes comunes interiores a dos circunferencias. Como podéis observar, planteamos el ejercicio desde aquí porque, bueno, es en definitiva exactamente igual que el anterior de las comunes exteriores. Entonces, dibujamos una circunferencia de diámetro O sub 1, O sub 2. Para ello hemos hallado, por supuesto, la mediatriz del segmento correspondiente a la unión de los puntos O sub 1, O sub 2 y hemos hallado la circunferencia. A continuación, y aquí reside la principal diferencia con el ejercicio anterior, en lugar de restar radios, lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces, bueno, cogemos, por supuesto, aparte, en la parte superior de la página, pues colocamos un segmento, un segmento cualquiera. Tomo con el compás la magnitud correspondiente al radio de O sub 1, que va a ser, por supuesto, la vamos a llamar R sub 1, como no podría ser menos. Y traslado dicha magnitud, a partir de este punto, con el compás, ahí, perfecto. Bien, esta distancia, recordad, lo voy a hacer en rojo para que la veáis bien, es R sub 1, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, R sub 1, perfecto. Y ahora, en lugar de hacer lo que hemos trabajado en la ejercicio anterior, que fue superponer, lo que vamos a hacer, dado que estamos sumando, en vez de restando, es tomar la distancia correspondiente a R2, desde ahí, y en vez de superponer, colocarlo a continuación. Es decir, añadimos, como podéis observar, desde luego, este nuevo segmento que hemos dibujado, va a ser R sub 2, recordad, vamos a poner ahí el nombre, y lo que tengo que coger ahora, para la circunfarencia auxiliar, es, dice llanamente, el total de esa magnitud. Es decir, coloco ahí el compás, y lo muevo todo lo que haga falta, hasta coger toda la magnitud, un poquito más, ahí, para trabajar con toda esa magnitud, exactamente. Y ahora desde R sub 1 dibujo una circunfarencia auxiliar, que por supuesto, va a estar por fuera. Bien, como no quiero que se me moleste con los arcos que tenía dibujados previamente para la mediatriz, recordad, los voy a borrar, borro esos arcos. Y ahora sí que me interesa aquí, fijaos, sí que me interesa aquí, tener, los voy a subrayar con el marcador, el rotulador, esos dos puntos. Entonces esos dos puntos son, igual que en el ejemplo anterior, pero evidentemente en posiciones totalmente diferentes, T1 y T2. Aquí los tengo, efectivamente, correcto. El siguiente paso es simplemente coger y unir esos puntos, T1 y T2, lo voy a hacer en rosa, O1 con T1, y O1 con T2. Naturalmente obtengo otros dos puntos, aquí, de corte, fijaos, sobre la circunferencia de centro o sub 1. Vamos a llamarles T3 y T4. Ahí los tengo. De acuerdo, voy a mover este punto un poquito aquí para que quede claro. Bien, ¿cómo se termina el ejercicio? Bueno, pues esto también es diferente y a algunas personas les resulta algo complicado. Se trata de dibujar radios paralelos a O1, T3 y O1, T4, pero en dirección contraria a como se han colocado. Por ejemplo, si quiero dibujar el radio paralelo a O1, O3, desde O2, lo hago de esta forma. Es decir, este radio, este, es paralelo a este, pero evidentemente este, digamos que está en sentido descendente y este en sentido descendente. Sin embargo, sí tengo aquí un punto de corte sobre O2, que es el que me interesa porque va a ser solución. Este es T5 y, por supuesto, si hago lo mismo, desde O2 paralela a O1, T2, pero en sentido contrario. Ahí tengo, evidentemente, otro punto de corte, que es T6. Para finalizar, como hemos hecho en otros ejercicios, simplemente voy a aumentar el grosor para ver bien la solución. 1, T3 con T5 y T6 con T4. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto, vosotros no vais a hacer esto tan grueso, esto es simplemente para que lo veáis mejor. Una manera de comprobar que todo se ha bien hecho, digamos, los segmentos T3, T5 y T4, T6 deben cortarse en el mismo punto con O1, O2. Es decir, este punto debe estar sobre O1. Bueno, espero que os haya servido de ayuda y hasta el nuevo vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.